Recuerdos tengo con usted y yo sé que tú también te acuerdas de todo Los cristales arriba pa' prender aire en tres y tú en cuatro, baby, dándolo todo Cuerpito caribeño, bloquilla, la beso abajo y siente cosquillas Esa nalga tuya, es que maravilla, pero qué problema si nos pillan Sorry, no conteste el teléfono, me trama porque está pa' mí y esta puta no Ese culo grande de calico, encima te cargo como mi clon Y cuidao, que mi baby es peligrosa, se portan mal, le pongo las esposas Ella blanquita y el tótico rosa Con ese culo grandote, la falta de las decosas, está buqueada y yo le entiendo que pa' ti tengo el toque De estos cabrones a la espera, si es que yo me pierdo, ok A la hora ni aparecen, yo mantengo en el bloque Te vuelve un touch pa' que te toque, a lo que en toque, mano atrás, los mulos traen, no me hizo el talento No le gustó a que yo me pierda, ponte linda, voy a sacarte porque esta noche lo dejo adentro Te hago un video, estoy dando un concierto, me habla tan malo que no me concentro Abrió la pierna y ya está amaneciendo Y cuidao, que mi baby es peligrosa, se portan mal, le pongo las esposas, ella blanquita y el tótico rosa, baby que pasa Yo compré la Birkin, vaya el traje corto, por ahí dicen que chingando hacemos una porno Nosotros pa'l chao y ellos pasan dos ochornos, que ya estos niveles son libra y no cuadernos Que le escriba el interno, que está activa, y le caen pa'l de lesbys, porque se besa con la amiga Borrachita en la disco, prende esa activa, que se joda si nos ven, tú no te cohibas Cuerpito caribeño, floquilla, la beso abajo y siente cosquillas, esas nalgas tuyas, qué maravilla Para mí sería un placer que conmigo quiera satisfacerte, hace rato yo también quería dejarte y no sé Si fue tu forma de ser que me hizo ser tan diferente, el verbo no en esa parte Y caliente, qué rico eso se siente, no agita después de tocarte, un botellito y agua al diente Y el rancho cerca del cielo pa' grabarte, hoy no contestes el teléfono Estoy puesto pa' ti, pa' la groupie no, ese culo grande de calico, encima te cargo como mi globo Y cuidado, que mi baby es peligrosa, si se portan mal le pongo las esposas Ella es blanquita y el trótico rosa, baby, qué pasa Y cuidado, que mi baby es peligrosa, que peligrosa Feel the kids' music Mention music